¿Cómo se potencian los problemas? Hoy en día la cuestión ambiental toma mucha relevancia porque los sistemas están cada vez más concentrados y a su vez la concentración circunda alrededor de los centros poblados. La mano de obra, la conectividad, infraestructura, servicios, entonces se potencian los problemas automáticamente. ¿Qué te dicen los productores cuando se enteran que tienen que cumplir una serie de requisitos ambientales? No, bueno, la cuestión de cumplir con las normativas ambientales implica una serie de requisitos que son bastante numerosos, para no decir muchos, pero ¿qué pasa? Nosotros cuando hablamos del ambiente, el ambiente de por sí es numeroso en el sentido de los aspectos que lo involucran. Tenemos una napa freática o un agua potable o una captación de agua o un río o una vertiente. Tenemos un recurso suelo que tiene ciertas características que no las podemos alterar. Tenemos vegetación, fauna, gente, digamos, la gente que vive, las poblaciones. Es tan complejo y por ende son muchos requisitos, porque son muchos los factores que tenemos que garantizar que se van a preservar. Y por ende es un trabajo arduo y de muchos requisitos. Hoy básicamente un establecimiento productivo animal, que es la charla que dimos hoy, cuando tiene que cumplir con las normativas ambientales, tiene que garantizar de dónde extrae el recurso hídrico, que no genere ninguna alteración de algún acuífero y dónde vierte los efluentes, digamos. Hoy en día los sistemas productivos están tan concentrados que en 10 hectáreas tenemos 60.000 o 70.000 kilos de animal que están tomando agua y están defecando y por ende se genera un montón de efluentes que eso tenemos que, de alguna forma segura, disponerlos. Y la disposición puede ser en un sistema de laguna, para fertilizantes, digamos, hoy en día la normativa avanzó mucho para solucionar esa cuestión, pero lo más importante es lo del agua, que es lo que a su vez genera el efluente. Después también la normativa ambiental, que en general la ley del ambiente no es más que una garantía hacia la sociedad de que cumplimos todas las normativas. Es una ley que exige que se cumplan las leyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!